¿Qué es la citación de la agricultura que nos cuenta la agricultura? Por un lado, por el contenido nutricional, porque las mandarinas son muchísimo más nutritivas que la carne. La carne te puede producir enfermedades, la carne es cancerígena, puede llevar a desórdenes digestivos, mientras que las mandarinas y otras frutas propician todo lo contrario. Generan una buena salud, tienen minerales, nutrientes, vitaminas y te pueden ayudar a combatir distintas enfermedades. Por otro lado, está el problema del trabajo y de la remuneración laboral. No nos queramos hacer como que no nos importa o como que no nos damos cuenta. El campo está mal pagado y eso genera problemas de justicia social. Las clases más bajas no pueden asegurar en cubrir sus necesidades básicas. Y aunque nosotros creamos que no estamos dentro de ese grupo marginal, la realidad es que todos formamos parte del mismo problema. Estamos dentro de la misma canasta y no podemos simplemente hacernos de la vista gorda. Por otro lado, están los problemas de la cadena comercial. Es decir, todos los procesos que tienen que pasar para que un producto llegue del campo a lo consumidor. Se nos ha dicho durante muchos años que el consumidor no incide dentro de la cadena de venta. Que nosotros somos simples compradores. Pero, ¿qué pasa si el consumidor está informado? ¿Qué pasa si al consumidor sí le importa lo que come y se organiza con el productor? Esta ha sido una solución en otros lugares del mundo. Por ejemplo, lo que han hecho es organizarse los productores para crear cooperativas locales y entonces establecer espacios de venta a modos de tianguis con consumidores locales. Y entonces, de esta manera, se quita la relación que existe con los intermediarios. Y ahora solamente está quien lo produce y quien lo compra y lo consume para sí mismo. Pero, ¿qué ha hecho falta para que esto suceda en otros lugares del mundo? Que el consumidor participe activamente en el proceso. Que el consumidor valore el producto, pero que valore también el trabajo del productor. De esta manera, se busca un mejor trato que sea justo para el productor, pero que también tenga mayor calidad y mejor precio para el consumidor. A falta de gobiernos competentes en los lugares donde se han utilizado estas estrategias, lo que ha sucedido es que el comprador se ha vuelto un aliado del productor. Los consumidores se han organizado activamente en contra de la industria cárnica y en contra de las políticas alimentarias de los gobiernos. Porque el Estado favorece con subsidios la producción de la carne y no favorece la producción agrícola. Y porque hay tratados comerciales internacionales que favorecen los intereses de unos cuantos y los bolsillos de unos cuantos, pero no favorecen al consumidor. Generan un mayor capital para la industria porque implican procesos de empaquetados y de aditivos que se le agregan a los productos cárnicos o a los alimentos procesados, pero mayor capital no significa mayor calidad. Por el contrario, el capital suma un valor al producto por los procesos que se añaden para que se pueda generar, pero en realidad se le resta calidad en términos de nutrientes y de que las semillas sean nativas, de buena calidad y que tengan todas sus propiedades. De manera que el proceso de capital no es respetuoso ni con tu consumo, ni con tu salud, ni con el campo, ni con la biodiversidad, ni con el trabajo del campesino. Entonces es básico que el consumidor entienda cuál es su papel en todo este ciclo y que juegue un papel activo, que deje de permanecer invisibilizado y que de esta manera logre confrontar a estos comisionistas y empresarios. ¿Cómo hacerlo? Tú votas con tus pesos, votas con tu compra, utilízalos a tu favor, con inteligencia y con comprensión. Ya es hora de sacarse de la cabeza que el campo es un espacio relegado y que ¡Ay, pobrecito! No podemos hacer nada al respecto. No. El campo es la base de la vida, el campo es la base de la salud, así que tenemos que empezar a hacer algo al respecto. Es urgente valorar la producción agrícola, no nos dejemos engañar más por todo este ciclo capitalista. La organización de consumidores y de productores agrícolas es lo que ha llevado a cambios paulatinos. Si nosotros hacemos memoria, hasta hace unos años no podíamos encontrar productos orgánicos ni locales de venta en supermercados o en tianguis. Esto es algo que ahora podemos ver que se empieza a introducir. Y todo ha sido por la exigencia de los consumidores y que también los agricultores han dado a anotar cuál es la situación del campo. Esto quiere decir que podemos hacer cambios. Si hacemos una alianza en este sentido, se borran los intermediarios. Esto se logra cuando la gente se organiza y entonces crea realidades que mejoran la salud y el bolsillo de todos los consumidores. ¿Y don Gregorio qué opina? ¿Consumidores qué creen que podríamos hacer para tratar de mejorar esto? Ups, ¿quieren que me compás? Sí, sí, sí. ¿Es que no sean tontos? ¿Que ya no comen garnachas? Que por la bolguera de no hacer de comer, que es una sopa o cualquier cosa. Van a la esquina a traer tacos, puro veneno. Yo veo. Los hospitales yo siento que están llenos de enfermos del estómago. De todo. Y por la bolguera, la bolguera, la bolguera, la bolguera. Y según trabaja en su casa, ya se comparte, el marido de la bolguera ya comparte todo. Entonces la bolguera se le comía. Pero eso hay tanta comida que era. Que siquiera buena comida. Fueron productos de la calidad. Pues son productos de nuestra de cuarta. No, no la riega. Es lo mismo que yo estoy escribiendo y que yo estoy diciendo. Todo es por la flojera de no cocinar. Pero al final tiene que ver con que así nos han educado. Nos han educado a que eres mejor persona si tienes dinero para comprar en un restaurante. Y entonces nos enseñan a no hacer nada. Y uno aprende a hacer cosas ya que está enfermo. Ya que pasó la vida. Ya que se entera que lo que uno cree que está bien es un transgénico. Que es pura fruta. Mejorar. ¿Cuál mejorar? Se nos educa para tomar antibióticos y fármacos. Desde chiquitos no se nos enseña a comer saludable. Se nos enseña a si te sientes tantito mal, luego lo hago para cetamol. Pues le agradezco muchísimo. De verdad, excelente la entrevista. Muchas gracias. Entonces, busca, infórmate, organizate. No te quieres nomás mirando. ¿Quieres comer mejor y fomentar un comercio justo? Pide en el mercado que te den productos locales. Que te den productos orgánicos. Incluso si aún no los tienen, el hecho de que cada vez que tú vayas los pidas, fomenta que en algún momento te digan ¿Qué crees señorita que ya le conseguí su producto? Oferta y demanda. Compra cada que puedas productos locales. Busca los productos locales. Porque decir No se puede, todo va a seguir igual y eternamente van a abusar de nosotros y no tenemos poder y ¡ay cómo sufrimos! Eso no soluciona nada. Eso no soluciona nada. Busca soluciones. Comparte soluciones. Inventa soluciones. Piensa en el problema y en qué puedes hacer al respecto. Ponte en acción. Aquí está tu activismo cotidiano. Haz algo al respecto. Dejemos de ser simples espectadores. Porque el cambio que generamos en algunos espacios sí repercute en otros. El cambio está ahí afuera. ¿Tú en dónde estás? Si te gustó este video, ya sabes que le puedes dar la nota arriba, lo puedes compartir. Puedes platicarme en los comentarios qué es lo que tú piensas al respecto. Qué soluciones se te ocurren a ti. Y bueno, ya saben que yo en la cajita de descripción les dejo un enlace con todo el texto de todo lo que fue la entrevista. Y las cosas que yo estoy proponiendo aquí. Así como enlaces a otras referencias y cosas que pueden ser de utilidad. Y pues eso es todo por esta semana. Espero que les haya gustado. Chao. Hola, yo soy Poli y hace casi dos semanas platicé con un experto en frutas en el verde. ¡Ey!